¡Puede que hables si te rompo la otra mano! Gracias. ¡No, no, 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 no! ¡Leila, tienes que centrarte! ¡Leila, estás en peligro! ¡Tenemos que sacarte de ahí! ¡No! ¡No! No tengas miedo. Todos morimos. Pero antes, me con... Dime lo que quiero saber. ¡Vamos a cerrar tu sesión a distancia! ¡Puede que lo buscaba la puerta, a la chica de Pieta! ¡Suscríbete y sepan que ya estén en las escuelas de las escuelas de la la llama! El intruso nos está escuchando. ¿Quién? Sigma. Voy a abrir fuego. ¡Doctora, atrás! ¡Le han dado a Kiyoshi! Altair II, adelante. Altair II... Vic, ¿estáis? ¿Podéis oírme? El gran sello ha esperado demasiado. No... No puedo. He visto la mente de Deimos por dentro. Mi equipo no contesta. Y el Animus no es seguro. Las pruebas de la heredera acaban de empezar. Tienes razón. Puedo hacerlo. Tuyas son la fuerza y la resistencia. Ahora, la heredera tendrá que nombrar el primer símbolo. Y tira. Este es el primer símbolo que encontré. Y el primer nombre que dijo Phidias era Y tira. La heredera lo recuerda. Escuchó los nombres de los símbolos en orden. Ahora, debe nombrar el segundo. ¿Korga? El símbolo era este. Y el segundo nombre que dijo Phidias era Korgas. La heredera no solo revive recuerdos. También los guarda en su interior. Luego Metin. El último símbolo. Ya me acuerdo. No sé cómo. Pero Phidias averiguó el orden de los símbolos. Aunque no fuese consciente de ello. Y tira. Korgas. Metin. Leila. ¿Puedes oírme? Vic. Estás viva. Sigma ha abordado el barco. Han disparado a Kiyoshi. Pero he parado la hemorragia. Nos has salvado. No es la vara. Alguien está hackeando nuestra señal a distancia. He encriptado una nueva frecuencia para asegurarnos. Nos quedaremos en la sombra hasta entonces. Antes de nada. ¿Cómo estás? Me alegro de oír vuestras voces. He desbloqueado el gran sello. La Atlántida. Está abierta. No vayas hasta que sepamos que la conexión es segura, por favor. Tengo tantas ganas como tú. Pero tenemos que hacerlo juntos. Te escucho, doctora. La Atlántida ha esperado mucho. No pasa nada a guardar un poco más. Hasta entonces aquí estoy a salvo. Avísame cuando Kiyoshi esté mejor. Se alegrará de oírte. Hasta entonces Altaír 2 desaparece del mapa. Exacto. Ahora sí. Ahora sí necesitaríamos el DLC. Adiós. Así súper fuera de contexto, ¿sabes? Pues yo en verdad el Overwatch lo jugué dos semanas y paré. ¡H pääos! ¡H pääos! ¡H pääos! Sí, esiffe. ¡Haz, afuera! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! Ni me gusta ni me disgusta, es como, es un poco sentimiento Apex, jugaría 5 partidas cada 3 meses A ver gente, que a mi lo que me desagrada de los Battle Royale es lo cansino y lo repetitivo que son El Overwatch es igual de cansino y igual de repetitivo ¡Pobrecitos! 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 Buah, hace como un año Que no escuché de él Serpy tiene un vídeo Al respecto de ese juego Te recomendaría Que te lo vieras Es que no me acuerdo Era gratis Puede ser Es que no me acuerdo Tenemos a alguien que va a morir Hola No podrás correr eternamente Y lo fue Buah Al downlist No te va a engañar Tengo ganas de jugarlo Tengo ganas de un monster hunter O de Tengo ganas de algo así No te voy a engañar Es que no sé Tengo ganas De cosas así Que siempre he sido jugador De ese tipo de mierdas Y estoy en PC como Juh, quiero hacer esto Y nunca lo hago Porque nunca tengo tiempo Y cuando llega el momento Digo, meh Ya lo haré luego Y al final se me olvida Y luego vuelvo Juh, quiero hacer esto Bueno Escúchame Es que tú no estabas En esta época Qué pena En este canal de YouTube En el que Estoy subiendo las cosas Vale Hay una se... Te lo voy a mirar Te lo voy a mirar Espérate Espérate que me pongo Modo Abuelo Que me pongo Modo Abuelo A ver Puede ser que sea En... Que por cierto Son las 5 Voy a mirar El juego de... Que no, que no Que tengo una lista Es que no sé Si es en... En este canal Creo que sí A ver A... A... Ah, pues no Ay, qué pena No es en este canal Pues en el otro canal Vale Tenía una lista De reproducción De Monster Hunter World Vale Con... A ver si adivinas Cuántos episodios Una media Un promedio O algo Más Más Por cierto El juego De hoy Qué coño Qué coño Cuánto pesa esto Eh... Os leo Os leo lo que pone Vale Eh... Nombre del juego Es un juego De lucha de 2D Con... Unos animales Adorables Diseñado por la aclamada Productora Laurence Falls Bajo su apariencia Adorable y mimosa Hay un auténtico luchador Lucha en el modo local O en línea En Rollback Netcore Las mecánicas de combate Combinan La accesibilidad Y profundidad Creando un sólido Sistema de combate Para los recién llegados Y los veteranos ¿Qué tiene que ver con llamas? Hay llamas O sea Si te fijas Hay... Hay bastantes llamas Eso es lo que opino Eh... No sé si es lo que me esperaba Pero... Pero ahí está En el de mañana A ver Puede ser un armadillo O puede ser un casco militar Con... Máscara de gas Yo por mí Ya te digo Que lo veo guay De hecho Si me da el mono No descartaría De jugarlo mañana Incluso Plan ya Ni fin de semana Ni bollas O sea Yo... Estoy hablando Por hablar Que ya sabes Que... Que yo soy un... Yo... Yo soy un desastre Dicen Fallout New Vegas Pues hombre A nosotros No vendría De puta madre Porque hace poco Hicimos el 3 Coño Ya dieron el 3 Es gratis El Wolfenstein Me cuadraría Porque uno de los iconos Que... Que... Que tiene El Wolfenstein ¿Vale? Ya pero Bethesda Te recuerdo Te recuerdo Que... Que anda el 3 Que el 3 Ya era DBC Esda A ver Me cuadraría Porque uno de los PNGs De Wolfenstein ¿Vale? Yo no sé Si conoces La saga Wolfenstein Pero La carita De la carátula Del New Order Vale Quiero decir O sea Quien tenga Un poco de De tal Sabe Que... Hermano Quiero decir Sabes Sabes lo que te quiero decir Ya está Es literalmente El mismo puto icono Es literalmente El mismo puto icono Que se ve Bueno Se matarán Nazis Chataute O sea Yo todo lo que sea Matar nazis Eso no lo he visto venir Otra vez Otra vez ¿Qué? Eh Otra vez ¿Qué? ¿Qué? Estoy vigilando De ser Sí, sí, sí Si es que ya te digo Es literalmente El icono De... De los soldados Joder Que le he dado la zeta Sin querer Sí O sea O sea Lo que he puesto Literalmente Lo que he puesto yo En el directo Es lo que han hecho ellos ¡Muévete! Literal Hostia Pues puede ser No lo descarto Que no hayan puesto Ni siquiera El PNG No descarto Que no hayan puesto El PNG Y lo que hayan puesto Sea un JPG Y digan Hostia Pero es que entonces Se va a ver el fondo ¡Fondo rojo! Ahora en serio Ahora en serio Si dan el New Order Es un muy buen juego Y el juego De las peleas estas En verdad Lo peor de todo Es que Me suena haberlo visto De... De un canal En plan Meme Y no está mal Que lo peor de todo ¿Sabes? Llevan dos juegos Que... Que lo ves Y dices ¡Eh! Pero en verdad Están bien Señora ¿Qué nivel es? Vale Nice Dinero Bueno Técnicamente Se llama Green Pass ¿Qué nivel es? Entiendo Vale, gente Hay que hablar de Perseo En verdad, si te pones a mirar Los de Playstation y los de Microsoft Los de Sony y los de Microsoft Si me pongo a decir Empresas, las tengo bien Eh Dan un montón de cosas Solo que te tienes que informar Hace como mucho que no estudio De historia Y vamos a tener que contar la historia de Perseo A los críos Me da mucha pereza Críos Hola, soy La portadora del águila Nos hacemos todo de ti ¿Nos vas a contar una historia hoy? ¿Hay que hacerte caso? Ya la hemos oído mil veces Sí, soy yo Y sí Os voy a contar una historia Necesito un momento para prepararme Esta historia Os dejará sin aliento ¿Puedo? 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 Vale, gracias O sea, con esto puedo Puedo tal, ¿no? Perseo recibió De Atenea un escudo Bruñido Como el espejo del orden Del altísimo Zeus Con él Podría enfrentarse A la gorgona medusa Sin miedo A convertirse en piedra Solo tenía que mirar Su reflejo En el escudo Vale, esa sí que me acordaba Disco olímpico de Perseo Una vez casado Y concluidas sus aventuras Perseo regresó a Argos Para participar en unos juegos atléticos Cuando lanzó el disco Este poló tan rápido Hacia las gradas Que mató accidentalmente A Crisio Cumpliendo así La procesía del oráculo Vale Restos de maderas de Argos Los restos de una caja de madera El rey a Crisio Metió en su interior A su hija Y al bebé A la fuerza Y dio orden De lanzarla al mar Porque sabía Que matarlos Directamente Lo haría merecedor De la ira de Zeus Oz de Hermes Hermes Cuidador de rebaños Y portador de carneros Entregó Esta brillante hoz A Perseo Por orden Del altísimo Zeus Perseo y Danae Su madre Fueron rescatados Por el pescador Dictis Que lo crió Y le enseñó A pescar Cazar Y montar Esta es la red Que usaba Para atrapar peces Moluscos Y todo tipo De criaturas marítimas Estatua de Zeus Cuando el rey a Crisio Escuchó la procesía Que aseguraba Que su nieto Lo acabaría Matando Encerró A su hija soltera En una habitación De bronce Cuando Zeus La vio Quedó prendado Y adoptó La forma De la lluvia De oro Para poder Visitarla Ja ja Con que lluvia dorada Vale No se si me va a guardar De todo Pero Vamos a probar Zeus Como una lluvia de oro Visitó A una mortal A Crisio El rey de Argos Era un hombre Muy malo Puede ser Solo había tenido Una hija Danae Y con la amargura De no haber tenido Un hijo Acudió al oráculo De Delfos La profecía Que escuchó Lo dejó helado ¿Qué le dijo? El oráculo Dijo a Crisio Que encontraría La muerte A manos De su nieto Danae Estaba soltera Y sin hijos Y a Crisio Para protegerse La encerró En una estrada